En su obra Cartas a un joven escritor, lo siguiente. Que todas las ficciones son arquitecturas levantadas por la fantasía y la artesanía sobre ciertos hechos, personas, circunstancias, que marcaron la memoria del escritor y pusieron en movimiento su fantasía creadora. La que, a partir de aquella simiente, fue dirigiendo todo un mundo tan rico y múltiple que a veces resulta casi imposible y a veces sin casi reconocer en él aquel material autobiográfico que fue su rudimento. Y que es, en cierta forma, el secreto nexo de toda ficción con su anverso y antípoda, la realidad real. Es un esfuerzo investigativo muy grande. Es un libro en el que también participaron algunos equipos. Hubo mucho soporte de auxiliares de investigación. Y este libro, como ya se dijo, permite analizar la vulnerabilidad de las áreas urbanas de Guatemala. Vinculado esto al proceso de urbanización y hacer aportes en la búsqueda de una visión para tener un país más seguro y resiliente ante desastres. Cuando me refería a Severo, al final de sus días, que en paz no descanse, me dijeron que bárbaro, que falta de respeto. ¿Cómo no vas a aceptar que por fin cesen sus luchas y descanse en paz? El problema es que con su obra y con la herencia académica que dejó en sus hijos académicos, Severo sigue peleando después de muerto como el CID campeador. Severo Martínez, su experiencia en el ámbito de la investigación social humanística y aún más en lo que es la historia de Guatemala, que sigue siendo en gran cuantía, aledera en los actuales momentos que vive esta amada Guatemala. Esta obra es una obra de esas que trascienden periodos, que trascienden hechos, porque es un libro, tal vez el libro más vendido sobre historia y sobre temas sociales en Guatemala. Precisamente porque el libro se esforzaba en demostrar los cuales eran, digamos, las partes del sistema productivo y no otro en donde se obtenía la plusvalía generada en la colonia española en América Central. Brutal, violento, de la explotación de esa fuerza de trabajo, no fue dentro del parámetro temporal de la dominación española, sino fue después de las reformas liberales. La hipótesis de que la patria del crío y la vida de Severo Martínez Peláez tiene una... La patria del crío tiene estratos no conocidos y la vida de Severo Martínez Peláez tiene perfiles muy especiales. Yo dije el día de ayer precisamente que Severo Martínez Peláez es un ser excepcional. Las personas que guiaron este trabajo en su momento, que fue el director de la tesis de maestría, fue el doctor Ralph Lee Woodward Jr., quien se encuentra ya retirado de la docencia del trabajo después de dirigir cerca de 32 tesis doctorales en la Universidad de Tulane. Quiero agradecerle al doctor Guillermo Náez Falcón, quien ya falleció, un hombre que se dedicó toda su vida al fortalecimiento de la biblioteca latinoamericana de Tulane University, que es quizá en estos momentos la mejor biblioteca en el mundo que existe sobre Guatemala. Quiero agradecerle también a Trudy Jiger, a la doctora Trudy Jiger, quien fue miembro del tribunal examinador. Bueno, y particularmente a mi queridísimo amigo Michael Pollucci, que se encuentra atravesando por no buenos tiempos en cuanto a su salud. Al dominio bajo los españoles, ¿cómo fue que se adaptaron? Es que todo el mundo dice, los tuvieron sojuzgados, los españoles estuvieron siempre, no, ellos eran seres humanos, son seres humanos, son seres humanos inteligentes, que supieron irse adaptando a cada una de las situaciones que se les fue presentando en el camino. La democratización de la educación universitaria se va a principiar a dar de esa manera popular, democrática, hasta después de 1945, ¿verdad?, con la estructuración de nuestra Universidad de San Carlos moderna. El liberalismo también, después de todos los efectos de la caída de la Revolución Francesa, todo lo que hizo Robespierre, etc. Entonces hablar de República Francesa y hablar de República se convirtió en un miedo, porque República fue sinónimo de ateísmo. Las eclesiásticas que son muy ricas, porque ahí encontramos inventarios de las piezas de orfebrería, que periódicamente eran levantados por los sacristanes a cargo, ¿verdad?, porque había un registro, la iglesia era muy cuidadosa. Se puede ver, digamos, todas las relaciones que tenía Valle. Valle era alguien que estaba plenamente comunicado prácticamente con todos los actores de la región, de Centroamérica, de México, y conectado también, como sabemos, con los pensadores más importantes de Europa, especialmente con ventas. Acudimos a dos comentaristas, con uno estuvimos en campo y con el otro estuvimos en un aula universitaria que bien pudo ser la Facultad de Arquitectura de cualquier universidad de este país o de otro país, en el cual hubo un análisis brillante de esta situación. Este es un trabajo que evidentemente trata de abordar el tema básico de la dictadura de Ubico, no solamente la parte política, sino especialmente la parte urbana, la parte del país en su totalidad, la parte demográfica y especialmente la parte económica. Ha dependido básicamente de varios productos de exportación en su historia. Tenemos que durante la época colonial, a principios de la época colonial dependió de la exportación de cacao, porque el chocolate fue rápidamente del gusto de la sociedad europea y se comercializó el cacao en Europa. Gracias, señor secretario, por los comentarios del libro que hoy se presenta, así como a las igualmente acertadas participaciones del licenciado Miguel Ovalle y licenciado Enrique Godoy, las cuales han enriquecido aún más los temas abordados en el mismo. Agradecemos al ingeniero agrónomo Valdemar Lufio Reyes, presidente del Consejo Directivo del SEGUR, a los honorables decanos y disminuida decana que lo integran... La Junta Revolucionaria, integrada por Jorge Torriello, Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana, abolió el trabajo forzoso y legalizó la propiedad de la tierra estatal dada en usufructo. El primer gobernante de la revolución, Juan José Arevalo, creó el Banco de Guatemala. Posterior al periodo revolucionario, nada más se ha construido el 20% de las carreteras que se construyeron en el periodo revolucionario. Entonces, este dato es importante porque significa que se constituyeron los principales ejes durante este transcurso y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, no se ha logrado la conectividad de todo el país. Por lo tanto, es cuestión de ponerle atención, ¿verdad?, para seguir desarrollando algo tan importante como es la infraestructura vial. Nosotros encontramos principalmente hechos políticos que desnudan el clima de conspiración política también permanente durante los 10 años de la denominada Primavera Democrática Guatemala. Estos videos muestran además que en esa época en el ejército guatemalteco existían dos facciones. una progresista y otra conservadora. El creador oficial del Departamento de Estado, Mark J. Susser, organizó en Washington la presentación del libro Guatemala publicado por Relaciones Exteriores del gobierno de Estados Unidos y para ello invitó a varios conocedores del tema, entre ellos Richard Imerman, Richard Adams, el politólogo italiano Piero Gleigeses y al historiador guatemalteco Oscar Peláez Almengor. Una retrospectiva muy interesante en torno a la figura de Arbenz, la Revolución de Octubre y especialmente, digamos, un panorama que nos enmarca un contexto histórico muy necesario, diría yo, para la comprensión de nuestra historia. Y es precisamente con esa idea que nosotros, como politicólogos, pues también queremos hacer una contribución a la comprensión de estos fenómenos de carácter histórico. Un 4% de la población se catalogaba como maya y otro buen porcentaje xinca, aunque más disminuido, que no llega al 5%, lo mismo que garífonas. En este sentido, déjenme decirles que la educación bilingüe en Guatemala no se ofrece en todas las escuelas. El Estado se le puede llevar ante la Corte Internacional es por no cumplir los derechos humanos. En ese sentido, a mi entender, hubiera sido muy importante que los ODS se relacionaran explícitamente con los derechos humanos, porque de esa manera sí que se podría judicializar, es un término muy fuerte, pero sí que se lo podía presionar a los gobiernos para que... La idea original de creación del SEUR tiene que ver con lo visionario de Manuel Colón Argueta, que posteriormente, un par de años nada más después, que saliera de la municipalidad, y teniendo contactos y apoyo con la OEA y otras instancias, permitió que existiera una opinión alternativa y un vínculo entre las municipalidades y la Universidad de San Carlos, y una entidad que contribuye a la solución de los problemas nacionales. Por lo tanto, creo que uno de los grandes retos que tiene el SEUR y de la Universidad de San Carlos en general, y de la investigación en general que aporta la Universidad de San Carlos, es que sus propuestas de investigación efectivamente se constituyan en políticas públicas, después de hacer incidencia, lograr la opinión pública, y al final lleguemos a iniciativas de ley. El ingeniero Antonio Ferraté, que en ese tiempo era coordinador de la Unidad de Reconstrucción Física del Comité de Reconstrucción Nacional, la instancia oficial del gobierno para las actividades de reconstrucción, en donde le solicitó al presidente del Consejo Directivo del SEUR la colaboración del centro en las labores de reconstrucción. Y a partir de entonces, como decía, se modificó la agenda de actividades del naciente centro, que tenía una mirada distinta hacia lo que podía ser su misión y sus objetivos en aquel plazo. Y a partir de entonces, se definieron actividades que tenían que ver, como decíamos, con procesos tanto metropolitanos como urbanos regionales que comprendían y caracterizaban de manera fundamental las zonas afectadas por el sismo, y en esa dirección se fue organizando no solo la actividad, sino también la constitución del equipo técnico de investigación. En ese entonces, percibí a los fundadores e investigadores del SEUR como personas conocedoras del oficio de investigación, con una práctica profesional extensa y un amplio conocimiento de la realidad. En algunos casos, también con larga experiencia política. Para los auxiliares del SEUR, ellos eran ejemplos o modelos a seguir. Uno de los primeros estudios de dinámica social fue el análisis en la década de los 80, cuando ante la agonización de la crisis económica, se incrementaron las ocupaciones de terreno, realizadas por numerosos pobladores que carecían de alojamiento. Esta situación motivó al arquitecto Flavio Quesada Saldaña a indagar sobre este fenómeno y sus consecuencias en las condiciones de vida de los pobladores, desarrollando el estudio sobre invasiones de terrenos en la ciudad capital. Fui coordinador del SEUR-USAC entre 1994 y 1998, y para entonces se contaba con el plan de investigación a largo plazo. del Centro de Estudios, que tenía tres áreas de estudio, Historia Territorial, Dinámica Social Territorial y Políticas de Estado y el Territorio. Durante mi gestión en el área de Historia Territorial, comenzamos la publicación de la serie de documentos para la historia. Nosotros hablamos, desde luego, de compromiso. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a una cuestión de la ética. Y la ética es interesante en el urbanismo porque las ciudades precisamente conforman una especie de nuevo hábitar. Recordemos que una de las concepciones más esenciales de la palabra ética tiene que ver con la construcción de un nuevo hábitar, de una segunda morada. Desde el ámbito de la ingeniería civil. Empezamos en el año 2019. Con una nueva carretera que se le conoció como el libramiento de Chimaltenango. Con este caso se busca ejemplificar la problemática de la matriz del transporte a nivel nacional. En especial sobre la planificación de nuevas carreteras. Por ejemplo, esta es la carretera más cara construida en el país. 39 millones de quesales por kilómetro. Haciendo un total de 550 millones de quesales en el total de la obra. La investigación en nuestro país es una actividad privilegiada y difícil de ejercer. La cantidad de profesionales dedicados a esta actividad es escasa, entre otros, debido a su escasa divulgación, a las insuficientes oportunidades y limitados puestos de trabajo, a la formación y capacitación que se requiere para enrolarse en esta actividad, al interés y el énfasis que recibe la investigación en los cursos que se imparten en cada facultad o unidad académica. También al reducido apoyo estatal, pero sobre todo al insuficiente y limitado financiamiento destinado a la investigación en nuestro país. Por estas y otras razones, la producción de resultados en todos los campos de las ciencias es restringido. Así son las cosas en el mundo. A veces toca reconvertirse, y al seguro le ha tocado reconvertirse, de ser un centro dedicado a realizar eventos públicos a ser un centro que se dedica ahora a realizar eventos de carácter virtual. Y vamos a tener que seguir en este camino, y aún son retos más grandes los que nos esperan, porque esto de la virtualidad vino para quedarse, y nosotros tenemos que estar a la altura de los tiempos, reconvertidos, realmente, como se reconvirtió la industria de los Estados Unidos, como se está reconvirtiendo la industria de España en los actuales momentos y de muchos países en Europa, nosotros nos vamos a reconvertir, pues, en un centro que esté a la altura de sus tiempos y a la altura de las necesidades que el país demanda. El SEGUR tiene que estar al frente, a la vanguardia de los centros de investigación de la Universidad de San Carlos, como ha estado en los últimos 45 años.